No me quiero meter, pero se están acercando posiciones, por lo que me enteré. Sí, si querés, en 15 días hablábamos de eso. Pero en 15 días esperemos que todo esté resuelto y que la felicidad sea completa. Totalmente, totalmente la felicidad siempre es completa. La plata va y viene. Esto es lo que queda. Parece que en 15 días se resuelve todo. ¿Vos qué me decís? Hay una audiencia, sí. Bueno, ojalá, sí, ojalá. La intención siempre es... Creo que en temas de familia hay que tratar de ser constructivos, chicos. Se va a hacer todo lo posible por llegar a un entendimiento. ¿Dónde está tu novia hoy? Bueno, se está con la novia y a las 8 es el ingreso. Yo estoy muy nerviosa por él, muy nerviosa por Maca, es un momento tan importante. La verdad que lo viví con muchos nerviosos. Y le dije a mi mamá viniendo para acá, le digo, mami, si esto, los casamientos son así. La verdad, yo no me quiero casar. O sea, no, a muchas tres, déjame de joder. Viniste con tu mamá, está su ex mujer, hay buena onda. ¿Es como un momento ideal el que están viviendo hoy gracias a Maca? Sí, yo en realidad, tanta mejoranza no pienso, en realidad yo estoy muy bien con mi familia. Mi familia hoy es Edu y, bueno, a su vez los hijos de Edu son parte hoy también de lo que es mi familia. Pero bueno, todo lo que es pasado yo ya no me interesa, no lo tomo como parte de mi familia, ni tengo la necesidad de estar ni hablando, ni saludando, ni nada. ¿Soy la madrastra? Soy la madrastra, claro. ¿Te sentís la madrastra? La mujer del padre, pero soy una madrastra buena. Eduardo te bajó el perfil a vos y vos le subiste un poquito el perfil a él, porque antes frente a las cámaras medio que huía y después hicimos un móvil con intrusos y la verdad se lo vio bastante relajado. ¿Esto es así? Está muy buena esta conclusión que ha sacado, sí puede ser, pero no lo habíamos pensado. Acaba de llegar Eduardo Ford junto con su hija Macarena, obviamente vestida de blanco y con un hermoso ramo de flores. Papá e hija, felices en esta noche, a punto de entrar a la iglesia. ¿Poco nervioso Eduardo? Más o menos, algo, algo. ¡Qué expresivo el padre, ¿no? Sí. Pero igual me quedo con la frase de Marengo, soy la mujer del padre. Y lo dijo, se llenó la boca, porque yo no me puedo olvidar de ese día en el bailando, cuando dijo, ¡hasta acá! ¡Hasta acá! Había algo que no sé qué había sucedido, se ve que ahora pasó el tiempo y es como que estaba legitimado. Si bien no firmaron, pero hay algo que ella le hace decir, la mujer. La mujer. Sí, está, a ver. Bien, todo hegemónico, y la mujer. Son diez años, ¿no? Claro, pero por eso, pero hay algo que cambió. Sí, yo lo que pude averiguar. O que le da la seguridad a ella, para decir eso. Es que la tratan todos con mucho respeto, pero que, obviamente, que está con mucho amor con Eduardo y legitimada, digamos, por él, por el vínculo que tienen, pero, no te enojes Rocío, ya me adelanto. A ver, no tenía gente, o sea, la invitaron a la hermana de Rocío y al marido para que Rocío no esté sola en la fiesta. Y la madre, la vi a la madre también. Y lo que me cuentan es que Maca, que es quien se casó, la verdad que si era por ella, hubiese preferido que Rocío no esté, pero la respeta porque es la pareja del padre. O sea, ahí sigue habiendo todavía una pequeña fricción en ese vínculo. Y no porque tenga que ver, digamos, con Karina, la ex, que hace su vida y que creo que también tiene una pareja. ¿Y fue la pareja de la madre? No lo sé, no sé si sigue en pareja o no. Yo tenía entendido que ella estaba en pareja, pero no lo sé. Tal vez sí. Lo que pasa es que, pasémoslo a la vida, ¿no? Si vos hace diez años que estás con una persona, diez años no son dos segundos. Por supuesto, hay que respetarla, Rocío. Entonces, claro, tal cual, ¿en qué lugar quedó ella si no hubiera ido? Y también... ¿Entendés? Es como dice ella, la mujer. Entonces, pero siento, sin conocer el caso en particular, que hay algo de validación o que habrá sucedido en la familia que ella tiene otra seguridad que antes no tenía. Sí, de la familia o de él mismo, ¿no? Claro, tal cual. Sí, quizás no la ponía en ese lugar. Es que para mí era él. Claro, exactamente. Si no, no hubiese estallado así en el bailando. Y también la frase de soy la mujer de... También, de alguna manera, le quita cierto peso de que no soy la madre ni vengo a ocupar un lugar que no me corresponde. Soy la mujer de... Listo, este es mi lugar y otro no voy a ocupar porque no me corresponde. Claro. No fue la pareja de Karina. Me dicen que ahora, en este momento, está soltera. Bueno, que no tiene nada de malo. Pero si yo tenía que estar, ¿cómo no va a estar? Claro, si puede estar. Es la que acompaña todos los días al papá de la novia, ¿cómo no va a estar? Y si no querían que fuera, yo creo que tampoco hubiese ido Eduardo. ¿Sabés qué pasa, Pampi? Ahí el dolor me parece que viene, creo que de los hijos, porque no dan las cuentas. No dan las cuentas de cuando estaba en pareja Karina, Antoniali, con Eduardo Ford y entra cuadro Rocío. Ese es el dolor. No, bueno, bueno, sí, porque no te pasó a vos. 10 años de relación, como dice Flor. Pero, Laurita, ¿por qué no te pasó a vos? Porque creo que a nadie le gusta sentirse engañado. O sea, cuando ellos se divorcian, no estaba en el universo de Karina, la ex, ni siquiera sabía que tenía una crisis con el que era su marido. Yo entiendo, pero si es otra cosa... Pero la vida sigue. Mirá el caso de Benjamín Guigui, a la China, Pampita. Ya lo sé. Pudieron superar todo... Yo les cuento lo que pasó en ese momento. Después de tanto dolor. Nadie dice que no lo superó Karina. Lo que digo es que es feo que te engañen. Es un tema de los padres, no de los hijos. Sí, bueno, pero a los hijos les duele. Siempre es un tema de los padres, porque como bien dice acá, Pampito, si vos ves el caso Vicuña, Pampita, son los padres. ¿Sabés cuándo...? Son los padres los que unen a los hijos. Igual si pasaron 10 años, ya me parece que hay momentos que uno tiene que decir, hay que sanar. Claro, pero... No, porque si no, ¿en qué lugar queda? Es que los hijos... Es un tema de los hijos justamente cuando el adulto no sana. Cuando hay alguno de los dos adultos que todavía sigue dolido con eso, ahí es donde los hijos intervienen. Y como los Nara, como Nora y Andrés toda la vida siguieron peleando, las hijas se pusieron de un lado del otro. Cuando los padres sanan y se educan como los hijos de Pampita y Vicuña... Tenemos un montón de casos para citar, pero en este caso estamos con los Ford y hay más, hay una segunda parte. Sí, claro, por supuesto. Sensaciones, Eduardo. Sensaciones, sí, emoción, qué sé yo. No sé, estuve a punto de llorar y me lo aguanté. ¿Se van de luna de miel los chicos? Creo que sí, no estoy seguro, no sé. Yo pensé que tu regalo era la luna de miel. Mi regalo no es la luna de miel. ¿La fiesta? Todo. Seguís regalando, me parece. Seguís regalando, sí, son mis hijos, así que no tengo problema en gastar lo que tenga para ellos, así que está bien. A todos nos van, a todos. Sí, no, pero no, no, no tengo, no miro, no mido, así que no ando midiendo. ¿Con tus sobrinos? Para eso trabajo, para eso hago lo que hago, así que... Imagino que con tus sobrinos tenés un tipo de relación parecida, ¿no? Sí, los tomo como si fueran, no son mis hijos, pero es como si fueran. O sea, no está mi hermano y el compromiso que tengo para con ellos es muy grande, igual que si fueran mis hijos. Que sé que lo hubiese tenido él también con mis hijos y yo no estaría. Eso es un tipo protector, me parece, ¿no? Demasiado, mucho. ¿Demasiado? Sí, 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 tengo mucho peso en la espalda y realmente me pongo todo, me tomo muy a pecho todo, pero bueno, soy así. Y Rocío es como un oasis, ¿no? Sí, más o menos, sí. A veces hay algunas. A veces está un poco embravecido el mar del oasis. Se me seca el oasis a veces, pero se pone picado como con mucho viento. Pero de repente después se tranquiliza y vamos bien un rato. ¿Pide algo que vos no puedas complazarla? No, no. No pido nada, gordi, dale. No pido nada. No, de repente vos querés casarte y él dice, no, para un poco. No, pero no, yo no estoy reacio a casarme. Lo que yo sigo, no ya, pero nunca dije. No, en septiembre. El presupuesto para septiembre. Pero dejáme levantarme de esta. La verdad, esto fuera de joda, no nos cambia un papel. Estamos conviviendo, él me da todo, estamos felices. Y la verdad que nada, no es ahora, la verdad que no me cambia. Bueno, disfruten de esta noche maravillosa que no se va a repetir. Y bueno, sean felices. Después me va a tocar aquella y después me va a tocar el otro. No, digo, con Macarena no se va a repetir. No, con Macarena no, espero que no. Me parece muy pronto que se hayan casado. Pero sí. No sigas indagando, por favor. No sigas indagando. No, no, pero está bien. Porque son chicos, yo te entiendo. Igual ahora veníamos hablando en el auto. Ya no puedo decir que no. Si no hay que cambiar todo, ir al registro civil, cambiar los papeles. No, no tiene sentido. ¿Para qué voy a jorobar?